Gracias por la felicitación y sí, la verdad que es una responsabilidad grande y bueno, esperemos poder cumplirla de la mejor manera posible y digamos, cubriendo la responsabilidad que me dio la gente, ¿no? realmente. Es decir, usted no es un recién llegado, sino está muy involucrado en la vida del club. Sí, es cierto. Hace muchos años que estoy vinculado con el club, diría más de 20 concretamente y recién a nivel directivo en la comisión directiva anterior en la que fui vicepresidente segundo y en esta confiaron en mí y estoy como presidente del club efectivamente. ¿El periodo cuánto es? Son cuatro años concretamente. ¿Y cuáles son los ejes que va a girar su gestión? Y bueno, los ejes, creo que lo más importante es fortalecer al club, ¿no es cierto? Porque Alén no es un club de fútbol, sino es un club con fútbol. Entonces, tiene otras actividades y vamos a tratar de mantenerlas. Por ejemplo, tiene un equipo de básquetbol en primera división de la Federación de Capital. Tiene otras actividades más, artes marciales, patín, y realmente las queremos mantener. Y en lo futbolístico, al margen de, como prioridad, mantener a Alén en la categoría C, que nos costó mucho volver. Además de eso, es tratar de fortalecer el semillero y las divisiones inferiores, que vamos a tratar de empezar a concretarlo puntualmente a partir del año que viene, porque ya los campeonatos están a más de mitad ya desarrollados. No es una diferencia sutil, pero no lo es. Alén no es un club de fútbol, sino es un club con fútbol. Sí, efectivamente. Alén es un club con fútbol. Tiene una sede social y un lugar para hacer actividades deportivas muy importante en el centro de Rodríguez, incluso con una pileta de natación muy importante, un lugar para colonia de vacaciones muy importante, o colonia de verano. Entonces, todo eso no se lo puede descuidar, y al contrario, hay que tratar de fortalecerlo y acrecentarlo realmente. ¿Alguno de los nombres que lo acompañan en la comisión directiva? Bueno, básicamente el vicepresidente primero del club es Fernando Araujo, que es el presidente de la divisional C, la AFA, que tiene el mismo cargo que tenía el año pasado, él en la comisión directiva anterior. Y después el vicepresidente segundo es Cristian Cuello, concretamente. Y bueno, y después, que es toda una satisfacción, digamos, en la comisión directiva como vocal, sigue Elio Marcheschi, que es el presidente saliente, y a quien quiero rendirle de alguna manera un homenaje, porque estuvo muchos años en el club, es una persona muy reconocida y muy sacrificada. Y por este medio quiero así reconocerlo, y ha quedado como vocal y colabora también, por supuesto. De hecho, hoy estuvo en la cancha. Y para destacar la pasión con la que se manejan todos, porque sin eso no se podría hacer nada. Y la verdad que sí, esto es poner el hombro, es mucha pasión, es a veces juntar moneditas. Por ejemplo, el partido que viene, que vamos a Rosario y vamos a llevar al equipo un día antes para posibilitar un descanso y que esté mejor acondicionado. Y todo eso nos cuesta un esfuerzo enorme, realmente. Y bueno, en todos estos clubes es así. Y tenemos, sí, el apoyo y la colaboración de un montón de gente, pero realmente nos cuesta mucho romper el chanchito alcancía, realmente. Así.